... ... ... ... ... y la máquina número 28 en el lugar número 12 luego tenemos en el lugar número 13 la máquina número 14 para alberto Lara y el GP3 a un minuto, a un minuto la máquina número 22 para la máquina número 36 para la cualita número 13 máquina número 40 para regal 12 por 버 tuya la máquina número 13 la máquina número 27 no, 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 no pero no, 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.